Rafinha, ya está Manzúkic en la cancha, Rafinha, company, la mete Navas, Nari, corre Negredo, atención, va contra Martínez, ganó Negredo, engancha, no, tiró, gol, gol del City, lo hizo Negredo, señoras y señores, 15 minutos, 1-0 el Manchester City. No, Martínez ahí no, 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 estoy buscando antecedentes de Martínez, el jugador Navarro, porque él arranca un par de metros delante, es cierto, la pelota va inclinada hacia Negredo, pero en el cuerpo a cuerpo Negredo le gana a Martínez, no tiene oficio, pudo haber jugado, aquí intenta tomarlo, Negredo gana, esta vez por abajo, había ganado mucho por arriba, y termina convirtiendo el gol, el lamento de Guardiola, que ya quedó preocupado, por eso lo puso a Martínez en esa posición, después del 4-2 frente al Dortmund. Aquí, un pelotazo para Negredo, eran dos contra uno, después uno contra uno, con alguien que sale con ventaja, parte con ventaja el del Bayern Múnich, y termina convirtiendo el gol el jugador español que juega para el Manchester City. Pierde el Bayern Múnich, porque Schoensteiger fue elegido el mejor jugador de la Bundesliga en la temporada pasada. La pelota de Shakiri, allí va para Mandzukic, y entonces, penal, penal señores de Zabaleta. Hay penal para el Bayern. A ver. Qué interpretación tan especial del árbitro, porque esta es cámara lenta, ¿eh? Zabaleta no la ve, pero yo también hubiese cobrado penales. ¿Sí? Sí. ¿Vos no? No, no, yo lo quiero ver en la cámara rápida. No, 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 pero no por la cámara, coincidimos con lo de la cámara. No, pero digo, hubo intención de Zabaleta de ir a buscar la pelota, o en el movimiento la pelota le queda ahí arriba, y en la velocidad que viene... Así Müller, gol del Bayern, empata el partido. Señoras y señores, 20 minutos, 1-1 Müller, Luisa. Bien, bueno, en definitiva fue penal para el árbitro del partido, y el Bayern que no estaba jugando bien y que ya realizó muchos cambios, cambios que permiten decenas de interpretaciones, le permite a Müller convertir este gol, y empatar el partido cuando queda todavía un rato largo para la definición. 1-1 el partido, y me pareció medio burgo el brazo ahí arriba, por eso, Fer. Van Witten. Habrá salido Martínez. Estoy pensando en los sueldos de estos jugadores. Hay que tener un gran respaldo económico para aguantar esta planilla de sueldos, ¿no? Sí, señor, se viene Boateng. El cambio de Boateng es bueno. Aquí está Müller. Müller, ahí está. ¡Al señoras y señores! Lo hizo Boateng. El segundo gol. Entraba con Mandzukic. 2-1 el Bayern Múnich. En este partido, que es otro partido que no tiene nada que ver con el del comienzo, porque son otros jugadores, especialmente los del Bayern Múnich, es una pelota cruzada que no defiende bien la defensa del City. A ver, ¿fue Mandzukic? Porque ahí había aparecido, a ver. Sí, Mandzukic. Sí, sí. Por eso te iba a decir. Por eso te lo nombré en el final a Mandzukic. De cabeza ahí abajo. Müller que lo ve. El que se agazapa, mete el cabezazo. Es un equipo que da la sensación. El Bayern Múnich, como dice el relator, necesita de un centro delantero que la vaya a buscar ahí al medio. Y el cabezazo termina definiendo esa acción y poniendo al Bayern arriba. Navas, señoras y señores, se nos termina el partido. Copa para Guardiola, para el Bayern. Por ahora, eh. La busca Seco. La rechaza bien, eh. Ahí está la salida de Baisar. Allá sería Baisa. Será lateral para el conjunto alemán. Pide la pelota Stark. Señoras y señores, final del partido allí en el Allianz Arena. Cuadrangular con el Bayern Múnich campeón. Ganador del trofeo Audi Cup.